El anuncio de la muerte de Fidel ha estremecido al mundo. Su impronta ha marcado la vida de los cubanos como ningún otro acontecimiento. Presente, constante, su fuerza movilizadora, su personalidad inmantable ha tocado el trabajo de muchos. Desde Caibarien, quienes trabajaran en su idea de construir el pedraplén hasta Cayo Santa María, recuerdan su protagonismo imborrable en esta obra. Cuando empezamos y llegamos ahí al mar, yo en lo particular pensé que eso duraría 20 años, con esa cantidad de metros de tierra que había que tirar para ahí, y la profundidad que tenía el mar ahí, y la longitud de la obra. Pero no fue así, se hizo en 7 años. Fue una cosa que muchos pensamos que era una cosa de muchos años de trabajo. Yo era el encargado de hacer un parque diario, diario, y enviarlo al grupo de Fidel, allá que controlaba cómo iba la ejecución. Y entonces, diariamente, diariamente, y él en un plano allá, no él directamente lo veía, ¿no? El grupo que estaba ahí encargado de eso, se iba poniendo unas rayitas a medida que había avanzado. El pedraplén se avanzó un promedio de 23 metros por día, un promedio. A veces se avanzaba a 7, 8 metros, a veces se avanzaba a 30, 40, dependía de la profundidad del agua. Entonces, Fidel fue muy preocupado siempre por esta obra. Esta obra, bueno, ahí en el discurso dice, que obras como estas son motivos de americación y de asombro. Realmente nos sentíamos orgullosos de lo que estábamos viendo. Orgullosos de que nuestro país pudiera hacer una cosa como esa. Orgullosos de haber conquistado 14 kilómetros de excelentes playas. Orgullosos de saber que ahí podremos construir decenas y decenas de instalaciones, miles y miles de habitaciones para el turismo, y que será una fuente de riqueza enorme para nuestro país. Gracias a ese pedraplén que ustedes han hecho. Millones de personas pasarán por ahí a lo largo del tiempo. Y millones de personas se asombrarán de lo que ustedes han hecho, aun cuando no sepan en qué condiciones se ha hecho y en qué difíciles circunstancias. Su visita al contingente Campaña de las Villas hace 20 años para abanderar a los hombres que ejecutaron la hazaña de llevar sobre el mar un camino de piedras es recordada con intensidad. Nada más de oír las palabras que decía él es una cosa que uno siente como si estuviera todavía en la obra, como si estuviera ahí hablando con nosotros. Se puso la gorra como si fuera un contingentista más y él se determinó así que era un contingentista más de esa obra. Pido a todos que comprendan las circunstancias que hemos vivido estos años y que no había tenido la oportunidad de venir antes a colocarle la bandera. Pausto Yacer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.